La República de Guatemala La República de Guatemala El año 2017 estuvo marcado por una serie de aciertos y desaciertos que desgastaron la figura presidencial, entre ellos la guerra marcada contra la mancuerna anticorrupción MPCC, la lucha contra la corrupción desde el Ejecutivo y la deuda pendiente al pueblo de impulsar una estrategia de gobierno. Estuvo más comprometido en los temas de la crisis política, particularmente los vinculados a la lucha contra la impunidad y la corrupción, antes que impulsar una gran estrategia de gobierno. Bueno, nosotros le preguntamos a los ciudadanos, bueno, cuál es la línea principal de acción del presidente Morales, cuáles son sus principales logros y la va a tener muy, muy difícil. No todos, pero tiene buenos ministros, pero no ha logrado hacer equipo, no ha logrado tener una visión de hacia dónde quiere ir y todavía tiene la oportunidad, por lo menos en este año, concretamente como guatemalteca, como ciudadana, que este año él se proponga sacar un poco de brillo porque los dos pasados no ha tenido ninguno. A criterio de los entrevistados, el mayor acierto de Jimmy Morales fue salir de la crisis política que amenazó su gobierno. No obstante, le apuestan para que refuerce la lucha anticorrupción con hechos y retomar el rumbo correcto con la elección del nuevo fiscal general con idoneidad, en un margen de maniobra restringido por la transparencia. Una Guatemala libre, soberana e independiente es cara. Es sumamente cara. Y nadie la va a pagar si no la pagamos nosotros los guatemaltecos. Y quizá van a perseguir a mi familia. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar la libertad, la soberanía, por la que muchas veces nos rasgamos las vestiduras? Atrás quedó el 2017 y con él los dos antejuicios que propiciaron el desgaste en la figura presidencial. Ahora, a pocos días de cumplir dos años de gobierno, la administración de Jimmy Morales se enfrenta a un año preelectoral, para algunos el más difícil de su gestión. Los expertos consultados llaman al Ejecutivo a retomar el rumbo, adquiriendo buenas decisiones en el contexto político, establecer prioridades y directrices que reorienten la gestión pública y señalan que el mayor desafío de Jimmy Morales es lograr el apoyo del Legislativo sin recurrir a pactos de corrupción. ¡Gracias!